Hola amigos como están, espero que se encuentren bien, hoy les traigo un videazo para el canal y bueno chicos como ustedes saben ya regresaron los peyotes así que te traigo este método para todas las generaciones un método bastante fácil, solo, sin ayuda, sin escoger amigos, sin nada vale aquí te voy a estar dejando en la pantalla la ubicación de todos los peyotes para que tu lo puedas hacer ok lo primero que tenemos que hacer chicos es venirnos a cualquier peyote apretarle flechita derecha y tenemos que aparecer con el conejo una vez que ya estemos alucinando que somos un conejo lo único que tenemos que hacer es mantener presionado flechita derecha en este caso mantenemos aquí flechita derecha ok muy importante chicos podemos ganar bastante RP en menos de una hora podemos subir hasta 5 niveles, la verdad que está bastante bueno y no olvides suscribirte y activar la campanita así que bueno aquí lo mantengo presionado lo que es flechita derecha rápido y ya nos aparece una pantalla negra y vamos a tener que aparecer en el hospital ok, una vez hecho eso van a ver que se nos sube el RP bastante lo único que tenemos que hacer es abrir menú de interacción venirnos a lo que es estilo y cambiamos de conjunto vale si tu no tienes conjuntos pues cámbiate el casco y ya nos aparece lo que es el puntito naranja cerramos lo que es la aplicación y una vez cerrando pues volvemos a iniciar ok aquí vean yo ya estoy iniciando lo que es otra vez modo historia y bueno nada más simplemente esperamos a que nos cargue aquí entramos a lo que es modo historia opciones, get a 5 online, sesión por amigos o por invitación cualquiera de las dos y listo nos vamos a otra vez y vean chicos el peyote lo vamos a tener masivo infinito vean volvemos a repetir el método flechita derecha alucinamos, mantenemos presionado lo que es flechita derecha y listo vamos a aparecer en el hospital ahora simplemente nos cambiamos de conjunto volvemos a cerrar la aplicación y una vez volvemos a ver ok esto es masivo y rápido igual volvemos a hacer exactamente el mismo procedimiento entramos al modo historia cambiamos a sesión por invitación y tenemos otra vez el peyote infinito volvemos a agarrar lo que es al conejo ok y vean chicos podemos subir bastante RP bastante fácil, bastante sencillo espero te haya gustado bastante el video suscríbete, activa la campanita de notificaciones y bueno chicos si me escuchas un poco mal es porque estoy malo pero seguimos cumpliendo con los videos vale